Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse Pues saqué a pasear la yerna ni la merce Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocía que rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los vengadores The Avengers Yo quiero que llores Yo voy a hacer que llores Yo voy a hacer que wah, wah, wah Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear Tú eres un chiste cabrón, cada que intentes cantar, cada que intentes rapiar, cada que intentes rimar Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente Dicen latino gang pero pisas a tanto gente Pa' dar mensajes, mijo hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos sé prudente Hoy me sabe a mierda, traigo un Malvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Falserito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums José vibras colores con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio Socio, la vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mi Cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos ánimos bellos en las portadas de revista Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta Retomaste foto de la prensa Donde salgo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste, cabrón, las diferencias Entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda Tú quieres que me reconozcan por mi peor error carnal Pero por romperte el culo van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no debe estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable enviamos un caso, eso verán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu negra intención Si haces pura mamada para pegar una canción Vienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda, de eso no puedes hablar Las culeradas que haces deberían meditar Mira como estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mame la verga cuando estás haciendo mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda, que es comedas Estamos en siglo XXI y esclavizadas A las mujeres como perras pena ajena es lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Miramaná y Miramá que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor, lo reciben pa' atrás Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser atristo perro Eso se llama ser atristo perro Un buen vaquero a nada le tienen miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si va pa'l mío ya estaría en el cementerio No quiero a tus achichiques que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte ya no si es embustero Yo esto lo hago pa' divertirme Porque lo amo y es mi pasión Perro recuerda que ya soy rico No es por negocio ni la ambición Voy a escupirte en la cara mijo siéntate y aprende Botella tras botella lo pego en la gente Arriba de The Weekend con Ariana Grande entiendo No se ocupa promoción si la música se siente Hay gente haciendo arte de enero a diciembre Tú peleando con Grammys porque no los mereces Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso al que te ama no al que vende Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza la piel se me eriza Jamás vas a sentirlo tu voz solo la risa Y como lo dije antes yo me monto al avión Pero solo Dios decide si voy a volar o no Tengo un estadio lleno en tu país en tu ciudad Medallo puta madre nunca me pude llegar Eso te causa mucha gracia ojala no te pases igual Porque como lo dijo Ariel el karma viene y se va Todos tratan de reprimir mi personalidad A mi me gustan mis tatuajes me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz pues claro que lo soy Mi música es de ustedes pero mi vida no Agradezco los consejos pero ¿quién los pidió? Mejor siganlos ustedes yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto solo por su amor Yo aquí voy a mi tron de trenqui sin presión Canto hasta cuatro horas en concierto solo por pasión Pero volviendo a retomar el tema principal José tiran la piedra y te escondestran la ansiedad Y aunque pa' esta sociedad tú eres alguien muy cool Aguanta vato no todo el mundo quiere ser tú Si decidí pintarme el palo es porque un huevo se minchó Si quieren un referente sería Chester Bennington Yo soy un girasol porque con música sano Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir pa'l baño La música del reggaetano es necesaria en esta vida También me hace mover el culo y me trae alegría Pero no la porquería que tú sueltas mal vibroso Alcángel, Yankee y Tegodón son ejemplos sabrosos Ya pa' acabar el tema y ponerte un pin Si no aprendiste con el res y espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el culo Cuando pronto este vaquero te dio con la punta aguda de la bota Compa fuma mota pa' que te vuelva freni y ya no caigues pa' lo loca Buenos días, buenos días Josecito Buenos días, buenos días Josecito Topaste con un norteño checulito No es pesadilla, te ha matado el vaquerito Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste La falda quita por este, yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte, chica, ven Ve, ya que huele a pared, siempre capté Ven conmigo otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Me dicen yo en el old star, bye Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el old star, baby Javi Morales Rich Music Dímelo flow Magnífico Dímelo flow Magnífico La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ja Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ja Antes no atendían el pool, ahora hasta me ofrecen al school Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ja Son las 6 am en el party, te hago truenos, tiene mari, prendo ese necesari Oh, talento de barri, oh, me siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Mami, yo tengo al barrio, ready para darle, ja, ja, ja Yo le traje reggaeton, ya el de antes, a los vieja cuela baby, como tengo calde Siento romanriquearme la boca, viene a buscarme, pa'y Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ja Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ja Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ja Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los kila Ando con el TRU, terremoto pa' Soku, TRU, uno de los mejores jugadores del club Big One, Tartur, Dordao y Azul, se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que a la gitan Lo descanso como TV, haciendo la gachinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Escúpe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ja Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ja Antes no tendían alcohol, ahora todos me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida, ja Antes no tendían alcohol, ahora todos me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida, ja Este party no termina na na En la casa esta Argentina, mamá Es el God Dia con el TRU, no pa' Es la que hay Pro Jeroy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.